En el año de 1870, un día como hoy, 24 de septiembre, nace George Claude. Este es de estos hombres anónimos, porque fue el primero en aplicar una descarga eléctrica en un tubo sellado y con gas neón, con la idea de crear una lámpara. ¿Y qué creen? Que finalmente, con este influjo eléctrico, lo que provocó en el gas neón fue la excitación de los electrones. Estos se incendiaron y esta forma incendiaria es lo que hace un foco. Nada más que estos fueron, digamos, estas bombillas de neón, los primeros focos que hubo en la historia del hombre y marcaron un parteaguas tremendo en el avance tecnológico hasta la fecha.